El consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, ha firmado hoy en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, un protocolo para la prevención de accidentes en actividades deportivas. El documento, bajo el eslogan «Súmate al deporte sin riesgo», cuenta con un decálogo enfocado a prevenir incidencias. Cuando planteamos esta campaña, se plantea no desde una necesidad imperiosa de hacer que se cumpla la ley. La ley tiene muy claro cuáles son los elementos que tienen que desarrollar la seguridad, sobre todo dentro del entorno educativo, sino porque queremos coger y reconocer la capacidad que puedan tener tanto las instituciones educativas como las instituciones públicas que tienen competencias del deporte, los ayuntamientos, a la hora de ofrecer esta instalación en el máximo de seguridad, en ese puntito más. El uso de redes y canastas, junto a normativas de emergencia, distancias de seguridad y la prohibición de elementos que puedan ser lesivos, son algunos de los puntos que incluye este decálogo. El documento se centra especialmente en la seguridad de las porterías. Además de prevención, esta campaña tiene un aliciente económico. Aparte de concienciar, aparte de buscar la posibilidad, también va a tener un acompañamiento económico porque uno de los puntos en las próximas convocatorias que se abra con vistas a la dotación de materiales y a la dotación a la participación en la vida de los clubes va a ser la valoración de tener este sello. Se trata de una campaña con una clara vocación digital. Desde la web de la consejería se accederá a una landing que recoge este decálogo y a un formulario donde los centros interesados pueden solicitar formar parte de la iniciativa. La Universidad Pablo de Olavide, impulsora de su puesta en marcha, es el primer centro que recibe el sello de calidad. Es importante la práctica de deporte desde el ámbito de la seguridad y es importante también que esta campaña está dirigida o tiene una importante derivación hacia los menores, que están en un riesgo mayor por su forma de ejercer la práctica deportiva de sufrir accidentes o de tener algún tipo de incidencia. La campaña pone el foco en la seguridad de los menores pero también se constituye para amparar futuras acciones y posibilitar que cualquier iniciativa cuente con un paraguas normativo. Solo tenemos información de accidentes que salen en los medios de comunicación, pero no todos salen en los medios de comunicación. Salen aquellos más llamativos y que por desgracia muchos son a consecuencia de muertes. Entonces lo que queremos hacer son acciones de prevención y sensibilización. El consejero ha hecho hincapié en que aunque el decálogo ha creado condiciones idóneas, aún queda mucho por recorrer. En este sentido ha manifestado su convicción de que en otros centros se unan a la campaña y ha agradecido a la Pablo de Olavide su labor como elemento tractor de este protocolo de prevención.